Bueno... Yo no quiero saber nada Yo, tío, tío Tu amigo Ikizuki Se ha unido a juego WTF ¿Quién es? Un amigo mío No entiendo de este juego, de verdad ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No se viene Un chuchucho Un chuchucho ¿Quién es? ¿Eh? ¿Tú? Lo Dios, mire, mire cómo se ha quedado Dios Me ha revocado a mí Hasta atrás, no veo nada A ver dónde voy ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Qué te ha pasado? Que me quedé a pillar Casi Voy para atrás, nena, no veo nada No veo, no veo Ahí voy, ahí voy No sé, voy para atrás, voy para atrás Mire, mire, mire Mire, 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 mire La casa es de Remi ¿De qué no? De Remi ¿Cómo está? ¡Pues, mamá! ¿Qué es ese? Soy yo Yo soy el niño Ni el tetito Ni el tetito ¡No! ¡Pelea, pelea! ¡Pelea, pelea! ¿Qué? ¡Pelea, pelea! ¡Pelea, pelea! ¡Pelea, pelea! ¡Socorro! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no han sacado el juego? Conoción interrumpida ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Conoción interrumpida ¿Por qué han cerrado el juego? ¿Eso puede ser? Yo le voy a recomendar ¿Para tomar? Sí ¡Mamira! ¿Qué ha pasado? No sé ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado algo? ¿Qué ha pasado? 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 ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? Pensé que yo te estoy grabando Tengo que guardar una cosa ¿Para salir? No No ¿Tú me daré la canción? ¿No? ¿No hay algo? ¿Qué? 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!